ya, muy bien, entonces vamos viendo por acá, ¿no? mira, ve, en este caso, fíjate bien que yo tengo 5 a la x, ¿ya? y acá tengo 5 a la z, ¿ya? ahí está y nos están dando justamente los valores, ¿no? de 5 a la x y 5 a la z entonces, en este caso vamos a trabajar acá, ¿no? primero, tú sabes, tú sabes que el 0,04 es 4 sobre 100, ¿no? ahí está, tú le puedes sacar la cuarta parte, la cuarta parte ¿cuánto te queda? 1 sobre 25, ¿verdad? pero escúchame, este 25 que tú ves acá es 5 al cuadrado pero este 5 al cuadrado está en el denominador pero como está en el denominador, yo quiero que suba entonces, si sube, va a tener que subir con exponente negativo entonces, ¿cómo te quedaría? con 5 a la menos 2 entonces, por acá, mira, ve, voy a poner 5 a la menos 2 que viene a ser lo que representa el 0,04, ¿listo? ahí está ya, entonces, no, no se preocupen, chicos ustedes pueden hacer, pueden utilizar alguna práctica y ustedes lo pueden resolver y pueden ayudar a un montón ¿Arquímedes? ¿Eres de Arquímedes? ¿De Casarande? ah, bueno, ya, a ver entonces, acá, mira, vemos potencia de potencia entonces, multiplicamos, ¿no? ¿cuánto me daría acá? 2x y en el otro me quedaría menos 4z, ¿sí o no? y pensamos, como hace rato, en el desglosamiento, ¿no? acá digo 5 a la 2x y acá, ¿qué digo? por 5 a la 5 a menos 4z, ¿sí o no? recuerda que el 2x es una multiplicación, ¿sí o no? y el menos 4z también vemos que es una multiplicación entonces, en este caso, como hay multiplicación recuerden que ha venido previamente de una potencia de potencia, ¿sí o no? entonces, acá ponemos 5 a la x elevado al cuadrado 5 a la z elevado a la menos 4, ¿sí o no? pero 5 a la x, ¿cuánto vale? m, m al cuadrado ¿cuánto es 5 a la z? n, n a la menos 4 y ya está entonces, ¿cuánto? ¿cuál sería la respuesta? m al cuadrado y n a la cuarta o sea, la respuesta viene a ser avioncito pues chico